...del 580 o Fiat 500, 580 en italiano. Y bueno, acá en Formosa también estamos en simultáneo con todo el país haciendo el lanzamiento comercial, el relanzamiento comercial de este vehículo que fue lanzado por primera vez en 1957, es decir, hace más de 50 años. Acá tenemos un modelo de hace unos cuantos años atrás, todo el mundo se acordará del Fiat 500, del Fiat 600 luego. Toda la historia. Toda la historia. Por eso se dice que este auto resume la historia, el presente y el futuro de Fiat. ¿Por qué la historia? Bueno, porque es un auto que tiene más de 50 años en el mercado. El presente porque lo estamos relanzando. Y el futuro porque tiene tanta tecnología que se ha adelantado en muchos años a los otros autos de su misma gama, a sus autos competidores. Los demás autos dentro de varios años van a tener la tecnología que hoy tiene el 580. Por eso Fiat dice, es la síntesis este del pasado, el presente y el futuro de la industria automotriz. Y bueno, ¿se eligió la presentación aquí justamente en este lugar tan especial? Claro, elegimos acá el cartódromo porque la presentación consiste en que la gente pueda manejar el auto, pueda sentir cómo anda, pueda poder, digamos, aprovechar o conocer todos los adelantos tecnológicos que tiene. Y la única forma de hacerlo es que la gente lo maneje. Y acá es un lugar seguro. Está precisamente, tenemos en Formosa, gracias a Dios, una pista y la estamos aprovechando precisamente para el lanzamiento de este 580. Bueno, ¿algo que decirle a la comunidad con todo esto nuevo que se viene? Sí, miren, este es el primer lanzamiento de una serie de cinco vehículos nuevos. De acá a abril Fiat va a lanzar cinco vehículos al mercado. El 580 que es un producto, un ícono de Fiat y después viene el Dobló, el Bravo y varios otros más. El 326 que se lanzó el domingo pasado en Belo Horizonte, Brasil y que se fabrica en Argentina, pero se lo lanzó ahí en Belo Horizonte. En fin, una serie de vehículos, cinco modelos distintos de acá a abril. Es decir, Fiat se está renovando cada vez con nuevos vehículos, con una terminación impecable y con toda la tecnología que se puedan imaginar que puede competir muy por encima de cualquier otra marca en tecnología y sin embargo en precios, tiene muchos mejores precios. Así que lo invito a todos los que están viendo este programa a que se acerquen a la concesionaria, a que manejen, porque no solo van a poder manejar acá el Fiat 500. Cualquier día que ustedes quieran, viene a la concesionaria, hay un vehículo de prueba que está a disposición de todos los clientes para que lo puedan manejar por la ciudad, que puedan salir, que puedan ver cómo funciona este vehículo y muchos otros, porque tenemos test drive de todos los modelos de Fiat. Y que se acerquen para que vean que...